bienvenidos a machine black one hola amigos de machine black one este es el vídeo de 20 moneda resplando año 1925 monedas emitidas 9.160 precio aproximado 300 pesos a 500 pesos mexicanos nos vemos en la próxima yo soy su amigo machine black one y nos vemos pronto con un nuevo vídeo hasta la próxima y buenas noches no